qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de manga clash en este caso tenemos bueno antes de ir con el fruto del vídeo quería hacer una pequeña mención de que tenemos un nuevo ítem drop el cual se llama el drop lantern bueno el ítem lantern que es una linterna entonces vamos a estar a expectativas de que a lo mejor aparezca un drop chain ya que yo me puse a ver en lo que era las medallas y no me constaba este ítem como para activar una medalla entonces vamos a esperar un mexen y ahora sí vamos con el fruto del vídeo que es el nuevo login bonus del mes de febrero que es el que tenemos ahora aquí como ustedes ya saben cada este login de cada mes siempre hay héroes tenemos ítems varios tenemos sabemos tener mascotas y como siempre también nosotros tenemos lo que son diamantes y en este caso que es lo que nosotros tenemos nosotros tenemos aquí de ítem hamburguesas tenemos hamburguesas del día 1 hasta el día 7 y nos van a dar tres hamburguesas por cada uno lo que hace un total de 21 hamburguesas también tenemos aquí en el día número 2 tenemos 100 train bin que como ustedes ya saben está aquí nos sirven para hacer los train sacrificando el propio train gemas y oro entonces ya con eso ahí tenemos una constancia las hamburguesas ustedes saben que es para tener más energía y poder hacer más batallas también más abajo en el día número 4 tenemos lo que son las normal peace el cual es usado para subir las características del héroe ustedes ya saben que es la fuerza la vitalidad por ahí está la destreza cosas así que por lo general son los cuatro parámetros que tiene la cada héroe cuando vemos la carta del personaje también aquí nosotros tenemos estas training card que ustedes cuando las usan les sale 3000 de train ya que en este caso tenemos 3 y más abajo tenemos estas frutas de experiencia con un total de 35 con respecto a los héroes tenemos aquí a itachi completamente gratis también tenemos más abajo en días distintos nos van a dar 50 y 50 en el día 3 vamos a tener 50 de katakuri y en el día 7 los otros 50 lo que hace tener a katakuri completamente gratis y el héroe de este mes sería guildars el cual en este mes el login del personaje es muy generoso ya que nos dan 5 diarios a excepción del último día que nos da un total de 25 si no mal recuerdo y eso de ahí hace un total de que guildars nos de 160 peras del personaje en este caso tenemos tres héroes de regalo en febrero ya contamos los ítems y por ítems especial por así decirlo vamos a tener estos 20 sacos de god power que viene demasiado bien en una de las mejores ítems incluidos en este mes de febrero también como ustedes ya pudieron ver tenemos aquí 50 piedras de happy que es el único pet que encontramos en este caso en este login y por último en el día 14 tenemos 1500 diamantes que no está nada mal aparte de esto ustedes no se olviden que también tenemos un un login extra por así decirlo venimos aquí en riguar luego aquí en singing aquí ya hemos cobrado los dos primeros días el cual es este es el si no me equivoco si el chip model y en el segundo día cobramos gemas entonces en chic model el total de todos estos logins que nosotros vamos a hacer en el mes de febrero va a ser un total de 16 también tenemos aquí la solo stone que son estos diamantes de color rojo vamos a tener un total de 21 tenemos también frutas de experiencia que es este racimo de guineo vamos a tener un total de 21 y del mary model que se encuentra aquí abajo tenemos un total de 11 el héroe encargado de este apartado de login es con vamos a obtener un total de 29 y con respecto a las gemas vamos a obtener un total de 420 a todo esto de aquí del mes nosotros aquí tenemos el serial login gif por nosotros estar haciendo login diariamente vamos a ir ocupando este rango por así decirlo de login entonces tengo 2 de 7 cuando llegue al 7 de 7 o sea tengo que loguearme 5 días más voy a cumplir esto de aquí y voy a cobrar esas 150 gemas entonces tenemos las 1500 gemas del mes de febrero las 420 que tenemos aquí y aparte el serial login gif que nos da 150 nos da un total de 2070 gemas en total aparte de eso hace falta agregar las gemas porque una vez que nosotros ocupemos este 7 de 7 vamos aquí arriba tenemos 2 de 7 nosotros vamos a venir como vamos a tener con este de aquí que es la azul esto vamos a tener 3 de 7 4 de 7 5 de 7 6 de 7 y cuando cobremos estas 40 gemas 7 de 7 vamos a obtener esas 150 gemas vamos a obtener este oro y estas frutas experiencia una vez que nosotros obtenemos eso de ahí esto de aquí se va a reiniciar y nos van a dar más gemas entonces tenemos más gemas por cobrar puede hacer que ahora sea 5 de 5 puede ser 10 de 10 pero igualmente tenemos bastante resto del día van a hacer siquiera unas tres o dos tandas más de cobrar diamantes entonces tenemos un buen login el guildars no se lo usa tanto pero si consta en galería va a servir muy bien además si no lo quieres usar puedes usarlo para sacrificios entonces se le puede sí o sí buscar un uso a las piernas de los personajes así que bueno amigos eso es todo por ahora espero que se cuiden mucho será hasta la próxima y adiós